Siempre que vean un paciente que tenga dislipidemia tiene que descartar cosas secundarias. A grandes rasgos, hipotiroidismo, síndrome nefrótico. Pacientes diabéticos per se, si están descontrolados, el triglicérido del LDL también sube. A veces bajando la glucosa se puede bajar un poco más los valores. Y la dieta, pues, ¿no? Si tienen exceso de ingesta de carbohidratos, ingesta de grasas, sobre todo saturadas, van a tener elevación. Tienen que evaluar siempre todo eso, ¿no? Y miren, la dieta tiene un efecto, pero no es tanto. Como vieron en esa paciente, bajó 5 kilos, bajó, tiene el triglicérido, sí tiene efecto. Pero en LDL es poco, ¿no? Y ojo, tiene que ser una dieta tipo calórica. No es el clásico, señor, haga dieta. Ah, la señora entiende como dieta que le ponga una ensalada al aeropuerto. Estoy haciendo dieta. O cuando va al buffet, se llena, trae sus tres platos de segundo, pero también trae ensalada, ¿no? Entonces, la gente cree que eso es dieta. Y no es así. Dieta es comer menos cantidad, lo cual trae equivalencia a menos calorías. Y pasa lo contrario. Si uno ingere más calorías, va a subir de peso. A grandes rasgos, 1.200 o menos calorías es lo que debe consumirse para bajar de peso. Y eso equivale, mire, eso es otra cosa que me dicen los pacientes, ¿no? Le pregunto, ¿por qué sube de peso? Ah, es que ya no hago ejercicio. En primer lugar, es difícil hacer ejercicio para la mayoría de nosotros, ¿no? Muy probablemente por tiempo, por cansancio, ¿no? Como de trabajar o del hospital o de donde sea, en la noche, y lo que queremos es descansar, ¿no? Y te quieres levantar lo más tarde posible, ¿no? Para tener sueño, ¿no? Entonces, alguno que los felicito, supongo, algunos hacen, se levantan a 6 de la mañana, se han sistematizado y hacen ejercicio, perfecto, ¿no? La mayoría no hace eso. Pero aún así hagas ejercicio, miren la equivalencia, ¿no? Para yo quemar 1.200 calorías, tengo que correr 24 kilómetros. Si quiera, digo, por una cuadra y ya me canso. A un paciente obeso, le dicen, señora, haga ejercicio para bajar de peso. Imagínense, se van a frustrar. ¿Por qué? Porque van a invertir tiempo, sueño, y no van a lograr resultados. Pues más resultados van a lograrlo, diciéndole que coma menos cantidad. Igual, también, en valores de lípidos, se obtiene pocos resultados. Aún así, haciendo esa cantidad de ejercicio, ¿no? Pero igual se tiene que recomendar, ojo, yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que digo es que, en realidad, tiene poca eficacia. Para lípidos, ojo, estoy hablando, nada más.